Bueno, dentro de todo en el horario previsto, se había convocado la agrupación política para las 7 de la mañana. Como ustedes verán, acabamos de iniciar con las primeras mesas escrutadoras funcionando. Así que no ha habido protesta, no ha habido, excepto una denuncia respecto a una mesa, no ha habido ninguna impugnación a las mesas, al menos por los partidos políticos. ¿25 mesas van a trabajar? Hay 25 mesas escrutadoras, 13 funcionando acá en el recinto de la legislatura, 12 en el Museo de Aníbal Cambas. ¿Un fiscal por mesa, de cada partido? Así es, de cada agrupación que desee, de las que estuvieron en competencia, pueden poner un fiscal por mesa, 4 fiscales generales, 2 en cada recinto, además de los apoderados y candidatos. Bueno, el escrutinio comenzó en horario, a las 7 la Junta Electoral, junto con la presencia de quienes somos apoderados, abrió el recinto legislativo, donde estaban guardadas todas las urnas, sin ningún problema, urnas, bolsines. Bueno, ya se habilitaron, como ustedes verán, las 25 mesas escrutadoras que estaban previstas, todas con autoridades de mesa y fiscales partidarios, ¿no? Y trabajando todos bien, las expectativas son nada más que consolidar el escrutinio, en realidad no escrutinio, el conteo provisorio que se hizo en las mesas, que fue muy prolijo, digamos. Así que estimamos que se van a confirmar nada más que esos resultados. Siempre hay algún punto que se modifica porque se resuelven los recurridos, se cuentan planillas, pero todo bien. Teniendo en cuenta que hay menos boletas que en las PASO, ¿va a ser más rápido? ¿Calculan terminar hoy? Estimamos que va a ser más rápido. Bueno, en las PASO pudimos terminar en el día, terminamos como a las 9 de la noche, pero terminamos. Así que estimamos que hoy es factible que se pueda terminar en el día. Pero bueno, lo importante, y ya lo señalaban las PASO, lo importante es que el escrutinio se haga completo, se haga conforme a la legislación vigente, y en esto la velocidad no tiene que ver, o sea, nos tomamos el tiempo que haga falta, porque ustedes saben que el escrutinio definitivo es el que tiene la validez jurídica para la definición de los cargos, para la definición de las bancas. Entonces es una tarea que es muy delicada y hay que hacerla con todo el tiempo que requiera. ¿Se pueden sumar más votos para el presidencial o esperan sumar más para el reino? Se puede subir, puede bajar, puede haber más votos en blanco, puede haber más votos nulos, o sea, ustedes saben que el escrutinio definitivo básicamente es el cotejo de planillas, la planilla del presidente de la mesa, más las planillas de los fiscales. Así que puede haber muchas veces diferencias, pero bueno, justamente lo que se hace es ordenar esas planillas y hacer el cómputo definitivo que corresponde. Aparentemente no hubo muchas quejas igual de lo que fue el escrutinio del domingo. No, la verdad que ustedes estuvieron, el día transcurrió con total normalidad, afortunadamente, y siempre rescato también que también en el escrutinio definitivo todo transcurre con normalidad. Es importante que ustedes los medios de prensa estén, porque este es un ámbito en el que no todos pueden entrar, entonces que ustedes vean cómo se trabaja de la manera ordenada en que se lo hace, el gran trabajo que hacen todos los empleados de la Justicia Electoral Federal y del Tribunal Electoral de la provincia, porque todos están trabajando, bueno, también el gran trabajo que hace la Junta Electoral, porque este es un proceso que hoy se visibiliza, pero que se viene llevando adelante hace muchos meses, y el poder trabajar de manera ordenada tiene que ver con esto, con que se ha trabajado siempre ordenadamente. Bueno, lo que estamos viendo es que debe ser uno de los escrutinios definitivos más tranquilos de los últimos tiempos, un poco por el resultado, un poco porque son pocos los candidatos, son dos categorías nomás, así que bueno, creo que vamos a tener un escrutinio definitivo tranquilo, que va a terminar creo que en el día, así que bueno, mañana o pasado ya vamos a estar teniendo los resultados definitivos, y bueno, creo que se modifique mucho más que algunos votos más o algunos votos menos, como tiene que ser, ¿no? Y bueno, analizando un poco también cómo vota el misionero, ¿no? Todo una cuestión, porque en una elección vota para una fuerza política casi el 70%, en otra divide los votos en forma totalmente distinta, entonces la verdad que uno también se tiene que sentir orgulloso de que el misionero no tiene hoy un voto pegado al fanatismo de alguien, sino que en cada elección va a evaluar y va a votar distinto, porque esto es lo que creo que se dio en este resultado, ¿no? ¿Se escucharon impugnaciones igual de lo que fue el domingo el escrutinio? No, 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 muy pocas cuestiones, más que nada en el día del domingo lo que pasó fue el tema de, bueno, algunas boletas cortas que estaban en el cuarto oscuro, algún faltante de boletas, nada más que eso, creo que cada vez estamos madurando más y también desde la dirigencia tenemos que dar ese ejemplo, porque, bueno, lo decía el propio Fernando, el propio presidente, lo dijo Cacho Bárbaro también estos días, de que la verdad que tenemos que pacificar esto, tenemos que salir de esta grieta, empezar a trabajar realmente de la dirigencia para la gente que más necesita y creo que esto es lo que debemos desde la dirigencia política, ¿no?